Para que se intente proteger de las ondas electromagnéticas que vienen de Ganímedes, que son de donde están impulsando la Agenda 2030. No vamos a permitir que nos roben nuestra libertad y nuestro dinero. Desde Vox lo hemos dicho desde el principio, estas políticas radicales no son más que parte de la Agenda 2030. Esa agenda globalista que nos dice que los europeos somos los grandes contaminadores. Decir que el Partido Popular una vez más ha comprado todo ese PAC ideológico a la izquierda, que llevan el pin multicolor de la Agenda 2030. ¿Y a quién perjudican esas políticas? A los que menos tienen. Vox es un peligro para la salud pública por las posiciones que mantiene. Son posiciones negacionistas que cuestionan evidencias científicas y el pensamiento de conocimiento bienmente acumulado, gratamente acumulado por nuestras universidades y por nuestros académicos que nos han alumbrado sobre problemas graves que atraviesan nuestro planeta. Mire, le voy a decir algunas declaraciones de gente de su partido. El clima lleva cambiando desde el origen de la Tierra, vamos, que tampoco es para tanto, ¿no? El CO2 es necesario para la vida y no sabemos si es un gas contaminante, dijo el señor García Gallardo, nada más ni nada menos que vicepresidente de Castilla y León. Un diputado de Vox, que se caliente un poquito el planeta evitará muertes por frío, dijo un diputado de Vox. Un concejal de Zaragoza dijo que, ¿para qué vamos a impulsar carriles bicis si eso lo usa poca gente? Es una forma de movilidad minoritaria y por lo tanto imponerla es fascismo y totalitarismo. Otro diputado de Vox, los ricos consumen menos energía porque tienen mejores electrodomésticos. Y llaman a las evidencias científicas religión climática y señalan que la Agenda 2030 fue impulsada por fuerzas oscuras. Efectivamente tienen razón, hay una nave dando vueltas por la órbita de Ganímedes, conformada por progres, burócratas, reptilianos, comunistas y flojos, que están emitiendo ondas electromagnéticas. Yo por eso le traje este regalo, hecho de forma casera y con mucho cariño, para que se intente proteger de las ondas electromagnéticas que vienen de Ganímedes, que son de donde están impulsando la Agenda 2030. Aquí se lo dejo, después se lo doy en persona. Y ya, pasando con el chascarrillo. Primero, escuchemos a la ciencia, escuchemos a nuestros académicos, esto no va de color político, va de saber el conocimiento acumulado, datos fácticos, digamos, que nos enseñan de que hay que tomar muchas medidas a nivel de políticas públicas para cuidar el planeta. El problema es cómo. Y aquí pasamos a la segunda parte del debate. Nosotros creemos que el impulso de la zona de bajas emisiones, para realmente ser efectivo, tiene que venir acompañado de un impulso permítame la palabra, descomunal y muy acompañado de presupuestos públicos de lo que es la movilidad pública, del transporte público. Tenemos serias dudas de que se hayan hecho las tareas pertinentes por parte de este equipo de gobierno. O más bien tenemos una certeza, no se han hecho. No contaminan todos igual. No se puede penalizar, por poner un ejemplo, a un autónomo panadero con una C15 diésel, cuando al mismo tiempo, solo en el mes de julio pasado, aparcaron en el aeropuerto de Málaga 1.500 jets privados. Entonces, si se hace el balance de la contaminación, pues hay que tomar medidas para que el impacto sea distributivo y las medidas que se toman no impacten de forma negativa sobre la población. Gracias. 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 Gracias.